la guerra la guerra nunca cambia con bachón y te acabo de matar un carajo que me apareció aquí esto me estoy llevando todo pero yo no sé si se llevando meto esta vaina si viste nada más con el arma pero hoy vamos a entrar a que nos esperan allá adentro si me estoy llevando todo a ver si empiezo ya a buscar recolectar más dinero a hacer crecer un poco más los asentamientos pues alguien hola qué qué es esto a ver Halloween Glowwings no estoy dentro control de puerta de seguridad abre puerta bien, ábrete puerta qué abrigo, ¿eh? ¿esto? ah, ¿esto? ¿y usted? aquí no hay sitio para ti sí, perdón sí, perdón oh, les vas a encantar aquí oigan no tenía chapas, así que me arrojaron aquí wow hola esfúmate pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te molestas? yo sé que ustedes ya no van a necesitar esto yo sí, yo me lo llevo así que no hay ningún tipo de problema con que yo me lleve lo que hay acá ya está ya está cartuchos cartucho, dinero coño, no sé si aprovechar y matarlo o no sé de verdad no sé qué hace pero vamos a hacer algo muy simpático ahí está los voy a dejar como estaban así no no molestan a nadie bien, ahí se van a quedar culpito ru-ru li-bre-bre-bre-bre-ba-da qué haces tiraron hay un agudo ahí aah, para pelear, será? sí y con esto la ronda toca a su fin pero qué? él no debería estar aquí despedazo ¡Mierda! ¡Vente albóndiga que te van a... Mira que el idiota tirándome granada... ¡Ay, co! ¡Mierda! ¡Otra nave! ¡Ahí viene! ¡Ven afuera! ¡Vaya! ¡Pobre de aquel que te tosó! ¡Avantona! ¡Ah! 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 ¿Dónde está ese cabrón? ¿Aquí? ¿Abajo? Venga ¡Venga! Mira, ¿cómo murió este? Arrodillado ¡Ah! ¡Te vi! ¡Mira por tanto! ¡El calentamiento! ¡Ajá! ¡Ni se te ocurra morir! Muy bien ¿Alguien me escribió? ¿No crees que habrán acabado ahí fuera? ¡No queremos líos! ¡Al menos se acabó! ¡Venga, asuma la cabeza de una vez, cobarde! ¡Y una mierda! ¡Soy demasiado guapo para acabar así! ¡Ay, coño! Aquí va a estar... Bueno, discutimos esto de forma civilizada o te has quedado con ganas de destrozarme más el tinglado? Mira, sabía que me están escribiendo ¿Todo? Ajá, bien, sí, ya terminé de arrasar con todo Eh... ¡Coño, qué caro! Un pana que me escribió cada vez que estoy probando Sí, aquí estoy, pero cálmate Bueno, discutimos esto... ¿Ya está? Bueno, podría haber sido peor No sé qué decirte A mí me ha parecido todo un espectáculo ¿Acaso estás colocada, joder? ¿Para qué pregunto? La respuesta es obvia ¿Qué hacen aquí? Hola, Tommy Creo que podía haber sido peor No sé qué decirte A mí me ha parecido todo un espectáculo ¿Acaso estás colocada, joder? ¿Para qué pregunto? La respuesta es obvia Aún así gané la pelea, ¿verdad? Lo que pasa es que esa adicción te está volviendo descuidada Ah, una yunkera Supongo que ese será ya el menor de tus problemas Parece que nos han dejado sin negocio No sé si besarte O dejar que mi pajarita se alimente con tus intestinos Te tengo dicho que no me llames así No sé, pero ¿qué sitio es este? A ver ¿Qué sitio es este? No eres de por aquí, ¿eh? Esta es la Combat Zone La mejor arena de la Commonwealth Kate es la estrella Lleva más de 100 combates invicta Antes servíamos a una clientela más respetable Pero hace dos años apareció una banda de saqueadores Y convirtió este lugar en algo más... Exclusivo Hasta que llegaste para arrasar con toda la clientela De un plumazo y dejarnos en bancarrota Ok, bien Me parece bien Os he salvado la vida Deberíais agradecérmelo ¿Agradecértelo? ¿Por cargarte nuestra clientela? Perdona si no me lanzo en tus brazos Tal vez no fueran amables Pero entretener a esos idiotas Era lo que nos ayudaba a pagar las facturas Que les den Ya vendrán más Solo necesito un respiro antes de continuar ¿Un respiro? Bien ¿Para qué? ¿Para meterte más mierda de esa en el brazo? Nah, nahi ¿Sabes qué? Creo que no hay mal que por bien no venga Has asistido al final de la pelea ¿Qué opinión te merece Kate? ¿Por qué? No la vi He visto mejores que Kate Tiene talento Tiene talento Sin duda ¿Ves? Al menos alguien aprecia el talento cuando lo ve No es tu talento lo que me preocupa Te explico mi problema Mi público ha desaparecido repentinamente Y sin público No hay chapas Y si tú no me rentas chapas Pajarita Ya no eres de valor Eres una carga Tanto para mí Como para ti misma Vale Mi proposición es esta ¿Qué tal si te quedas con su contrato? ¿Podrá acompañarte y cubrirte las espaldas? Me estarías haciendo un favor mientras trato de levantar de nuevo este sitio ¿Qué me dices? ¿Yo? ¿Con él? ¿Por qué te interesa que me acompañe? ¿De verdad Tommy? Dime por qué cojones quieres deshacerte de mí Sinceramente Esa basura te está volviendo imprudente Y no estoy por la labor de ser el comentarista que narre tu caída cuando ves es la lona ¿Queda claro? Así que os ruego Que me hagáis el favor Bien Está bien Claro Me la llevo Claro No me vendría mal alguien que me cubra Bien Trato hecho Toma Acepta esto Los honorarios del exterminador del último combate Oye para el carro ¿Qué será de ti si no me tienes a mí cerca? No te preocupes por mí Pienso arreglar este sitio Y espero encontrar a una clientela menos sanguinaria Ahora fuera de mi vista Ya no eres bienvenida aquí pajarita Eres un hijo puta de cuidado ¿Lo sabías Tommy? Dime algo que no sepa Bueno pues ven a buscarme cuando quieras ponerte en marcha Aquí adentro hay una revista que se llama Payas Puedes construir mesetas con plata en talleres de asentamiento Se ve bien Está aquí en esta mesa Albóndiga Te van a tener que ir Porque Me va a llevar a esta chica Kate Entonces ¿Podemos partir? Sí Pero porque te he tratado así tan mal ese desgraciado Entiendo Algo lo hiciste ¿Oíste? ¿Cómo querés? Esa chica es difícil Adelante Ya era hora de salir de aquí Vamos A mí no me mires de esa forma Ratatopo asquerosa Mierda Ya sé por qué te patearon A mí perdona Algo amiga Molega escasa Esta bicha Necesito que me ayudes En serio ¿Cuál es el problema Kate? Todo es el problema Ahora somos colegas Así que puedo contarte cualquier cosa También espero que signifique que vas a cuidar de mí Porque ahora lo necesito más que nunca Yo Estoy enferma Y no creo que pueda seguir ocultándotelo Venga cálmate y respira hondo Si estás enferma Quiero ayudarte Vale Vale Te lo explico Llevo tomando Zico Desde que me fui de casa No sé por qué sigo tomando esa mierda Pero no puedo parar Y créeme Lo he intentado Ya ni siquiera puedo pasar un día sin tomarlo Y estoy hasta las narices Incluso lo he tomado a tus espaldas A escondidas Cuando tú no me veías Lo peor de todo es que me ha hecho enfermar Ahora escupo sangre Y no me encuentro bien Necesito sacar esta mierda de mi cuerpo Antes de que me mate Mierda Eh, curar adicción No lo veo claro No estoy en el médico Dime cómo ¿Tu adicción al Zico tiene cura? Normalmente un doctor del yermo podría ocuparse de ello Pero llevo tanto tiempo tomándolo que ya no pueden ayudarme Solo conozco una forma Pero no va a resultar fácil Se supone que hay un refugio en alguna parte Un lugar llamado Refugio 95 He oído que Voltec lo utilizaba para una especie de experimento social Metieron a un puñado de yonkis dentro para estudiarlos Pues se supone que tenían un método especial para limpiar a los tipos esos Una especie de máquina o algo así Si consiguiéramos entrar Quizá la máquina podría ayudarme Bien Refugio 95 No lo sé Lo descubrí Ok Tranquila Encontraremos ese sitio No puedo creer lo amable que estás siendo conmigo A pesar de que no dejo de fallarte Mira, no quiero que pienses que soy una especie de yonki tirada Una inútil que se está haciendo daño a sí misma sin motivo Entre tú y yo Lo único que te pido es que me ayudes Cuando creas que es el momento Llévame al Refugio 95 y ayúdame a acabar con mi dolor Iniciado intervención benigna Bien, ya estamos cerca del refugio En el Refugio 95 Donde Kai se va a quitar su... Bueno, ahí está El Refugio 95 Entremos y encontremos la sala blanca Allí es donde podemos quitar esta mierda de mi cuerpo La sala blanca Pero viste la cantidad que hay enemigos Y ahí los benditos robots estos que tantos odio Mira esto Asaltrón es una vaina que se llama Coño, ¿qué hay detrás de mí que no me deja moverme? ¡Mierda! ¡Espuria escurridita! ¡Venga, putos cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es una broma? ¡Tiene que serlo! ¿Dónde está este cabrón? ¡Mierda! ¿Cómo se muere el vuelo? ¡Vamos, eh! A ver, esto sí tan pesado Estas vainas A ver que tengo un asentamiento por aquí cerca A ver, te vi Un momento ¿Oyes eso? No, no pueden. Tienen muchas ganas de morir. Ahí está. ¿Hay otro? Ah, dentro de la vaina. Solo estaba calentando. ¿Nos están siguiendo? Sí, una torreta nos sigue, pendeja. Si estás atenta, Kai, por favor. Esa es la droga. Seguro que quiere recoger todo, a ver qué hay, we. ¿Qué es ahí? Ok, una munición, excelente. Aquí estamos, Kai. Vamos a buscar tu famosa sala blanca. A ver. Sí, que te dio el coco. Aquí matamos a alguien también, ¿no? Me imagino que cayó aquí. Ah, mira, lo había en la puerta. Que lo quite todo. Coño, Kai. Vamos a buscar un sitio. Aquí. O entramos así de uno. Sí, está abierto el refugio, qué carajo. Uy, esto se ve fino aquí. Vente, Kai. ¿Quién es? Atención. ¿Por aquí? Sí, por aquí, vente. Ven aquí. Prepárate. Mierda, una hora para bajar, Kai. Seguro que es aquí. 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 ¿Dónde? ¿Te estás oyendo? Te encontré. Primer punto para el equipo. Hasta el tron. Cuidado con su láser ocular. Se te ha tenido. No, quítate. No, no, quítate. Mierda, me quedé de arriba, ¿no? Sí, salté ahí, pendejo. ¿Alguien ha pasado por aquí con una excavadora? ¿Por qué? ¿Tú siempre dices eso? Bien, por allá, por donde me metí ahorita, no era. Por acá abajo no, no vale la pena meterse ahí, hay un reactor ahí y igual dimos la vuelta. Aquí no hemos entrado. Quieto, quieto. Uy, mira. No la vi. Había una trampa ahí. Y sin querer, de verdad. Uy, cuantas, cuantas granadas. ¿Qué? ¿Qué? Aquí, cabrón. Uy, me lo falo. Toma. Tú que eres muy cariñosa. El lucho para ti. Sí. Vale. ¿El primero? ¿Pero qué? Oye, pero... Hay que hacerlo más a menudo. Eso ha debido de doler. Pero una mente, ca... Pero es una mente. Uy, ya vi algo allá. Mira. ¿Quién me está cagando el video? ¿Dónde está la puta radio? ¿Dónde está la radio? Cabezón. Cabezón de armas grandes. 25% de daño crítico con armas pesadas. De forma predeterminada. Hay tiempo que nos agarra un bicho de estos. Mira. ¿Qué tal si usamos estas esposas tú y yo? A ver qué hay aquí. Terminal. Registro 1. Decían que nos ayudarían. Se supone que el refugio debe ser seguro. Un lugar en el que la... Recuperación digital. Tal vez para muchos haya sido el fin del mundo. Pero para nosotros. Alba. Carrera. Solo ha sido el principio. El principio. Daba la gracia de la oportunidad de empezar de nuevo. Como todos esos últimos cinco años. Hemos tenido nuestras más y nuestros menos. Nuestros más y nuestros menos. Ajá. Pero con el tiempo. Nos hemos convertido en una familia. A todos. Les habría encantado la idea de pasar aquí el resto de nuestras vidas. Y ahora. ¿Qué pasó? Sabían lo que se hacían. No tenían miedo a ayudarnos. Nunca pensé que volverían a haber drogas. Porque iba a pensarlo. Pero aquí estamos. Con una barbaridad de mercancía en frente con el aparato de unos grandes almacenes. Y lo teníamos delante de nuestras narices. Algunos tardaron en ceder. Cogieron lo que pudieron. Y fueron a colocarse. Empezaron a pelearse. Yo me escondí. No podía haber ayudado a nadie. Aún oigo tiro. No estoy listo para renunciar a lo que tenía. Verga. Pensé que lo tenían superado. Pensé que si lo volvía a ver. No tendría poder sobre mí. Me equivocaba. Está agotando mi voluntad para quedarme aquí. En mi cuarto. No lo aguanto más. No hay razón para emborracharse aquí abajo. Todo está tan jodido como ahí arriba. Necesito algo para salir del paso al programa. Me da lo mismo. No me importa nada. Pero nada de nada. Voy a salir de... Voy a salir a reunirme con mis amigos. Espero que de alguien. Miren. Se cayeron a... Claro. Yo no me imagino que por eso está ese poco bicho con... 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 ¿Cómo se llama? Con... Con botellas de boca. Vamos a ver lo que hay. Sentarme para contar mis problemas a todos los demás. No es mi idea de diversión. La terapia de grupo. La madre. Esta parte no la había... La estoy grabando porque esta parte no me había metido y... Y ahorita recién la metí. Todavía no he ido a la parte donde me mataron. Allá. Mierda. Esa. A ver. Manifiesto del supervisor. El supervisor de refugio 95 es un cargo elegido mediante evaluación en dirigir a reuniones diarias y seguridad. No debemos considerar... Blablablablablabla. La reunión. El sistema de Michael expresó su deseo de reducir el número de reuniones. A ver. A ver. Desbloquear ala de instalaciones. No iría a una de esas sesiones de terapia de grupo ni muerta. No sé. Ah... Mira. mócran... Otras esposas. Terapia de grupo. Me dicen. Ven no tengo... Cinco años, que dejé la droga hacia losos y a las ratas le abrieron el alito. Son unas bestias, pasaron de sucio. Le abrieron el alí donde estaba la droga, el alcohol, todo ahí. Se volvieron locos, no me los imagino. Aquí, esta es la puerta donde me mataron. Bueno, tres. Mr. Tru... ¡Ay coño! Entonces no son de estas. Masterful, Mr. Full... Puede ser... ¿No me hacen? No. Eeeeh... Entrado. Abrete sésamo... Ay coño, la verdad es que aquí... No, aquí no. Aquí está el rollo que hay. ¿Quién anda ahí? ¿Qué? Sí, ya sé. ¡Va a disparar! ¡Va allí! ¡Va a por él! Pero ya no hay... Me tuve... Te pone la cabeza. Mega de... Nos está siguiendo algo. Dios... Mierda... educationalista. Te he vuelto a esconder. Esté muy ala rasgo... Y con estas armas a los Rambos no... Mierda. Ah, atrás de ahí. Vaya, qué montón de nada. Arriba, ¿no? No dejes atrás nada que pueda resultar hoy. Para nada. Aquí hay una cocina. Aquí hay un montón de bandejas. Te vamos a joder bien, ¿lo sabías? Según. Así dicen. Ustedes quieren tratar de jodernos. Pero no. Me jodieron una vez. Ay, buenito legendario. Partillero legendario. No me perdono. Para arriba, ¿cierto? Pero que ahí decías clinic. Sí. Venga, gilipollas. Ahí está. Un momento. Un momento. Te bands que me traje. No te jodian. No te jodian. No te jodian. Tienes nada. Me conozco. No me perdonan. murieron no falta uno a ver dimensión ¿qué es esta mierda? ¿qué es esto? pierna izquierda ¿qué mierda es esta? 10 probabilidades de congelar al atacante cuerpo a cuerpo ¿sabes que en el de Far Harbor me dieron una armadura que trae la armadura tiene bastante protección creo que es de año 85 y lo otro no me acuerdo que era energía 70 o 80 y trae un peluchito azul esta vaina combina con eso genial le pusieron un peluchito azul ahí en no sé por qué carajo no me pudieron haber dejado esa vaina así si no chapa botella munción se cae ya se cae ¿qué hacemos con esa porquería? pero me falta alguien me falta uno me falta uno me falta uno malice un carajo mierda me va a matar pston ya se cuál es esta torreta es la otra ¿es ahí? Debo encontrar el terminal Aquí Usar Comoda hasta el frente de la vaina Control de puerta Mierda Comandante artillero Mira cuánto vale Pero mira cuánto pesa 24 Esta debe de ser La sala blanca ¿Qué dices? La sala blanca Habla con Kai Sí, ya va, pero ya va Oiga La respuesta a mis problemas Se encuentra en esa sala Pero no sé si debería continuar con eso Hemos llegado muy lejos Podrías morir Entra ahí Hemos llegado tan lejos No te eches atrás Sé que has arriesgado la vida para traernos aquí Pero ¿y si el psico es lo único que me sostiene? ¿Y si abro los ojos y luego no me gusta lo que veo? Hubo motivos para que buscara alivio Cosas que no he olvidado Cosas que intentaba olvidar Preferiría escupir sangre Antes que revivir el pasado Perderte Puedes superarlo Y afrontarlo conmigo Mierda, no Tengo una relación con Eres una luchadora No te rindas Puedes superar esto Joder Tienes razón Pase lo que pase Puedo arreglarme la sola Voy a sentarme en la silla En cuanto te prepares Puedes darle al interruptor Si, tengo una relación con Espera que Kai Ok Aquí Ah, bien Pura la edición de Kai Bien Acá Iniciar purga toxinas Pero no matarte Kai No me deja Kai No puedo Ahora si Iniciando Espere por favor Mierda Me va a matar Habla con Kai Quedó normal ¿Te encuentras bien, Kate? ¿Cómo estás? Rara Me noto muy rara Todo parece Diferente Todo parece Más claro Colores Sonidos Olores Mierda No No puedo creer Que haya funcionado El ansia El dolor Joder Hasta el subidón Han desaparecido ¿De verdad estaba tanida? Me alegra Me alegra que haya acabado Seguro que no solo te alegras tú Me da la sensación De que Tommy Lo tenía todo previsto Ese viejo cabrón Me echó de Combat Zone Para que me limpiara Y de algún modo Sabía que tú Estarías a la altura Supongo que vio algo en ti Que a mí se me escapó ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ya sabes de qué estoy hablando Mira No voy a olvidar nunca Lo que hoy has hecho por mí Te has esforzado por ayudar Cuando todo el mundo abandonaba Sé que se me dan fatal Los agradecimientos Pero eso es lo mejor Que vas a recibir de mí ¿Y ahora Por qué no salimos de aquí Y dejamos atrás este sitio? Intervención menina Completada Completada